De Onshkani, California, nuestro gran amigo Sebastián Sigreves. Denle un fuerte aplauso, por favor. Veniendo desde las penínsulas de Yucatán, entrenando arduamente en los cenotes esta disciplina, tenemos a nuestro querido amigo amazónico, Emanuel Vázquez de Sotutka, de Isla Kesh. Isla Kesh, representando a otro gran amigo de California, a big friend for us, el magnífico, del maravilloso Richard Rauch. Bueno, también como gran representante de nuestro equipo, Tenochtitlán, Isla Kesh, Ciudad de México, Yucatán, tenemos a alguien que también fue parte fundamental para que este proyecto fuera posible. Nuestro gran amigo, hermano, hermano elegido, Tlaloc Moctezuma. ¡Un aplauso, por favor! Ahora, desde el norte del mundo, desde Canadá, desde Quebec, tenemos a un gran atleta excepcional y jovencito, de los más jóvenes que hay aquí, de 19 años, tenemos a Anthony Hodgson. ¡Un gran aplauso! Una gran maestra, una gran amiga, una gran inspiración, una de las personas que empezó con el Slakline aquí en México, ha sembrado las semillas de lo que hoy hace esto posible. Pues queremos presentarles también a una amiga que no solo es mexicana, sino también es internacional. Estamos esperando a que venga... ¡Gabriela Matillo Barra! ¡Gabriela Matillo Barra! Bueno, otro amigo desde California... Ah, perdón. Otro amigo de... ¿Dónde está Eric? Eric, hey. ¿Dónde estás, hombre? Eric, ¿eres de aquí? Bueno, ahorita presenta a ese hombre. Este... Desde los árboles rojos gigantescos de California, tenemos una gran representante femenina de la Slackline en los Estados Unidos, Emily May. Bueno, otro gran amigo, desde San Diego, California, otro gran atleta que por pasión se dispuso a venir aquí, cada quien vino por sus propios medios, cada quien vino aquí por la disposición de estar con la comunidad, de jugar, de aportar algo para la gente. Y pues desde San Diego, California, tenemos al maravilloso Eric Heick y Vio Cupas. Un gran aplauso. Ahora, desde Colombia, desde Colombia tenemos a un gran hermano que tuvo dificultades en llegar aquí, tuvo problemas con migración. Y pues por eso queremos reiterar que para nosotros no existen fronteras, ¿no? Porque sabemos el gran problema que esto representa, tanto para nosotros como para otros hermanos en Latinoamérica. Entonces, pues simplemente se trata de fortalecer nuestros vínculos, ser más unidos. Y entonces, démosle un gran aplauso a nuestro gran amigo de Colombia, Álvaro Javier. Ahora, otro gran atleta, otro maravilloso deportista, monstruo de esta disciplina. Otra gran inspiración también, desde Quebec, Canadá, tenemos a Guilón Fontaine. ¡Un aplauso, por favor! Bueno, ahora voy a presentarles a los atletas que van a estar participando en la competencia de velocidad. Desde Monterrey, otro gran representante del Slackline en México. Otro gran, no sé cómo decirlo, un personaje que ha llevado este deporte más allá de sus límites en nuestro país. Demosle una gran bienvenida y un fuerte aplauso a nuestro amigo Octavio Garza, Tavo Garza. Organizador del primer festival de Highland que se ha realizado aquí en México, el putrero Up High, el putrero chico Hidalgo, Nuevo León. ¡Bravo, bravo! Después, esta es una mención especial para mí, porque es una amiga que me emociona ver la velocidad con la que crece. Es una amiga que tiene una sonrisa siempre contagiosa, tiene una sonrisa única que suena, aunque esté en las alturas. Y entonces, queremos darle un fuerte aplauso a Priscila Cabrera, Cerrato, que no sé dónde está, pero denle un aplauso. Ahora, ahora, ahora el que me estaba diciendo que ya le llegara, pero ahora que le va a presentar, se la va a subir. Le va a presentar a mi gran amigo, también gran representante de aquí del Slackline en la Ciudad de México. Otra persona que llevó, es aquí natural de Azcapo, entonces regresa a sus raíces, regresa a su territorio, nuestro gran amigo Marco Vento Valero. Bueno, perdón, es que también no conozco a todos, pero todos son mis amigos, no me importa. Entonces, pues también quiero un fuerte aplauso y quiero darle la bienvenida a otra gran representante también del Slackline, que ella nos visita de un país cruzando el Atlántico, desde Alemania, está Hanna Vivao. Otro gran amigo con un crecimiento exponencial, él se hace decir que es de Colombia, porque efectivamente nació en Colombia, pero para mí es súper chilango, súper mexicano, mi gran amigo Juan Camilo, ¿cuál es su apellido, cabrón? ¡De la Torre! Bueno, como última presentación, disculpen que alarguemos esto tanto, nos emociona que sepan quienes están aquí, que sepan que son atletas calificados, internacionales, y pues también desde Hawái, nos emociona presentarles a Yeremaga Morgan. Un fuerte aplauso también, por favor. Pues bueno, muchas gracias por su atención, esperamos no aburrirlo muchos más con palabras y empezar con la acción en las alturas. Entonces, les cedo la palabra al delegado Pablo Montezubábar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, pues vamos a dar inicio a esta actividad. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí en Azcapotzalco, en este evento que en la Ciudad de México es la primera vez que se realiza un evento de cuerda floja como el que vamos a tener aquí en Azcapotzalco. Vamos a dar inicio, aquí tenemos la costumbre no de contar hasta tres, contamos hasta 43, dado que hay 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 43 normalistas que los desaparecieron el 26 de septiembre del 2014 y a la fecha no los han presentado con vida, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces, contamos hasta 43 y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinueve, 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 veinticinueve En este momento Andréa Dattoli se está preparando, se está poniendo el leash, cuerda de seguridad. Venga, ladies, hable. ¿Y entonces qué? ¡Apetit! Dos minutos y luego empieza a correr tu tiempo para... Ah, va, pero me quedo ahí. ¿Avisamos? ¿Llevas handover? No. ¿Sí? Sí, bueno. No, no, ¿qué pasa? Ah, que tengas ese rayo porque si es... ¿Qué? Bueno, con las dos ya son. ¿No hace otra opción? ¿Quieres que la... las más o no así? ¿Avan a ese ar? No. ¿Avan a ese ar? Sí. Sí. Y empieza a caminar un poco adelante. ¿Qué? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Uda Ya se prepara para subir el exposure ¡Bien! ¡Qué maestría! Ese truco se llama datos roll Truco loco, truco loco A nuestra competidora le faltan 10 segundos para finalizar Hace un chest run 5, 4, 3, 2, 1 Un aplauso para nuestra competidora Andrea Batoli Hace un Elandal humanismo Un prendido a la envención de las instituciones Hay 2, 2, 1, 2, 1 Temprosa a las 10 décadas de la envención de easierías Una club de disruptos Ya se levantan 50 minutos Os vengan! Niremente la envención del tellso Dele apenas unешь La envención del Alignąć Tirpano un musdlardan � aynı Nuestro siguiente competidor que se prepara se llama Cetacean Sea Grapes. En este momento Andrea sale de la cuerda. Bueno, esta es la participación de Andrea Daltoli. Nuestro siguiente competidor es Sebastián Siguez. Viene de California, Estados Unidos. Denle un fuerte aplauso. Ahí está saludando al público. Y bueno, él es un nuevo estante de California. La verdad nos sorprendió mucho cuando llegó aquí a la ciudad. Tiene bastante que ofrecer. Y bueno, vamos a ver cómo es su ejecución. Le recordamos, primero son dos minutos de calentamiento para cumplir la línea de los competidores. Y bueno, tres minutos restantes para que ejecuten sus trupos más gordos en el High Line. Ya, ya, ya. Ya estamos en la descripción. Sí, vamos a pensar. Y para no ser que vamos a pensar. Para toda la gente que se está acercando y viene aquí a la delegación. Y están preguntando qué están haciendo estos locos en la línea. Bueno, esto se llama Slack Line. Y esta cuerda se llama High Line. Que es un tipo de modalidad del Slack Line. La cual está presente aquí en la ciudad. Y nosotros practicamos cada semana, cada que podemos. Y bueno, estamos especializándonos nosotros también. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta disciplina. Bueno, también para representar a México. Ya que el Slack Line a nivel mundial está muy, muy fuerte. Entonces, bueno, que agradecemos también al delegado por darnos toda esa oportunidad de estar aquí. Y bueno, qué mejor que ofrecerles a la gente. El espectáculo de personas de muchas áreas internacionales. Y bueno, de favor, luego Sebastián va a estar preparando hoy en High Line. Gracias. Y bueno, vamos a empezar su luna de todos. Y bueno, invitamos a todos nuestros espectadores que si quieren intentar hacer Slack Line. El tiene que ver la llegada, ¿no? ¿Cuál es el cronómetro cuando cruza el primer pie? Vemos a Sebastián preparándose, subiendo la línea. Sebastián, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Sebastián, de los Estados Unidos, de California. Se está preparando para sus dos minutos de calentamiento. Ya tiene una técnica muy dominada este chico, californiano. Y bueno, ya camina como si nada. Ayer nos lo demostró en un ratito ahí en la UNAM. Estábamos practicando y bueno, ya vimos sus habilidades. Muy controlado el chavo, muy sólido. Y bueno, está probando solamente la línea. Gracias. Vemos a Sebastián, muy sólido en un exposure. Bounceando. ¿Qué, llamando al mentor? ¿Qué, llamando al mentor? También nos invitamos a nuestro taller de Slackline. Como pueden ver, esa es una disciplina algo difícil. Pero bueno, también tenemos y improvisamos, vamos a tener un taller de Slackline en 20 minutos para que ustedes también puedan probar qué es lo que se siente estar sobre la línea y puedan experimentar su balance. Sebastián, te quedan 15 segundos para que acabe la ronda de calentamiento. 5 segundos, 15 segundos left. ¿Ready, man? Ok, start your... Start to trickline and highlight. Stop my playing. Risas de primer Владimo. Risas de primer candidato. Risas de primer candidato. En este momento Sebastian está sorteando. Ok, todavía tenemos dos minutos de Sebastian en la línea. Vemos que está intentando surfer la línea, tomando el control. ¡Gracias! 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 También los queremos invitar al taller de Slackline En 10 minutos aquí donde están las líneas cortas Al lado de la luna azul Este taller es impartido por una gran atleta Gabriela Patiño Vargas ¡Gracias! En la línea alterna Nuestro atleta Bento Valero se prepara para el Speedline Ok amigos, viene Bento Valero Un gran representante también de aquí en la Ciudad de México Esta competencia va a ser alterna Va a iniciar con el Speedline Bueno, aquí del lado izquierdo de la línea se prepara mi amigo Marco Bento Valero Él va a hacer la modalidad de Speedline que se trata de caminar la línea del menor tiempo posible El chico que está de morado ahí Hola Bento Amigo de Good Trip Mi amigo va a caminar la línea en el menor tiempo posible Y bueno, ahí sigamos haciendo las eliminatorias simultáneas de Speedline y de Highline Trick Vale, entonces cuando digas Bento que estamos esperando ya Bento se está preparando Esperamos la señal de Isho Pasó el segundo más bien Ahí ya, ¿no? Ahí ya, ¿no? Y en la línea empieza el corteo 5, 4, 3, 2, 1 Vale Venga Bento se está preparando para ganar el balance Pero bueno, venga amigo Venga amigo, concentrado, bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ahí Y en la modalidad de Trickline Se prepara nuestro atleta Emanuel Venga Bento, venga Soy yo, hermano Soy yo, con todo Ya lo tienes, ya lo tienes Canal, venga Sí, sí, es lo que tenga el seguro Venga Bento Quédate, quédate Recordemos que Bento está compitiendo en Speedline Se trata de cruzar la línea en el menor tiempo posible En la línea alterna Emanuel Vázquez En Trickline En Trickline Venga, ven Trip Venga hermano Sólido, sólido lo tienes Ok, de manera alterna Vemos a Emanuel también Hay que recordarles que tiene 2 minutos de calentamiento Y enseguida empieza a competir Regresamos acá con Bento Sólido hermano Ya lo tiene No lo suelte Dale Eso wey, eso Bento va muy bien Y en la otra línea Emanuel se prepara Venga Emanuel Venga Emanuel Vamos Emanuel Venga Emanuel Venga Emanuel Venga Emanuel Venga Emanuel Bento está a punto de llegar Cuánta concentración Inicia los dos minutos Inicia los dos minutos para Emanuel Está llegando Venga Bento Eso es Un fuerte aplauso Por favor Bento Bento hizo un registro de 3.16 3 minutos Con 16 segundos Emanuel Tienes 30 segundos para finalizar tu calentamiento ¿Cuáles son los tiempos? ¿No? ¿No? Se nos acabó el tiempo No 4 3 2 Inicia unos tres minutos. Emanuel se prepara, está balanceando la línea. Representando Isla Cage desde Sotuta, Emanuel. ¡Venga, Emanuel! Venga, Ema. Desde Yucatán, las tierras de los cenotes. Él practica sobre cenotes. Él lo hace muy bien. Le recordamos a Bento que tiene que regresar en Hangover o puede quedar descalificado. Bento. Emanuel se sube la cuerda. Te quedan dos minutos. Está balanceando. Venga, quédate. ¡Quédate! ¡Pedió la gorra, señores! ¡Pedió la gorra, señores! Nos informan Emanuel que inician tus tres minutos. una sonrisa en respuesta por favor está avanzando un truco loco truco loco truco loco se prepara Emanuel para poder cachar la línea a y bueno eso requiere de mucha concentración, mucho equilibrio no es nada fácil muy sólido, está intentando exposure ahí lo vemos está preparando para sacar un truco loco venga drop knee se para otra vez y cae venga Emanuel, siguiente oportunidad venga Emma no sé ustedes pero yo estoy emocionada de ver tantos trucos locos aquí venga Emma te queda un minuto medio venga sólido, disfrútalo disfrútalo Emma estás en la Ciudad de México haciendo Highland Urbano ahí atrás, ahí atrás, agarra cosas Emanuel se prepara de nuevo para subir a la línea se ve sólido seguro sube, 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 sube sube, sube bueno les quedan 30 segundos a Emanuel para ejecutar su último truco Emanuel sorprendemos con un truco loco en la otra línea Emanuel se prepara para el speedline desde Monterrey Emanuel está ejecutando su último truco está bounceando la línea como sólo él sabe hacerlo se le acaba su tiempo en 5 4 3 2 1 0 ¡Un aplauso por poder para Emanuel! venga Emma, muy bien buena participación en Highland en EMI Cuerda Floja 2018 y bueno en la siguiente línea en la línea de la izquierda se prepara nuestro amigo Tabo Haku de Monterrey él va a tratar de romper el mejor tiempo que hizo Marcos Vento y bueno esperamos se está preparando se está el tiempo de Vento fueron 3.16 esperemos que Tabo lo rompa bueno yo le voy a Vento no sé ustedes pero Vento es mi gallo ¡Agui! ¡Vento! ¡Vento! vas a llorar ahí vas a llorar venga Tabo venga seguro preparado está haciendo Highland en la Ciudad de México y allá unos tipos arriba moviendo las caderas calentando son los Farfades de Canadá amigos les Farfades recordemos que en un momento está a punto de iniciar el taller de Slackline partido por Gabriela Patiño Vargas no se lo pierdan por favor por favor estamos se está preparando ya está ya está casi arriba de la línea se va a subir de chongo ok el cronómetro el cronómetro corre perdón cuando Tabo pone los dos pies en la línea venga Tabo venga recordemos que va a tratar de hacer el menor tiempo posible el tiempo corre el tiempo corre Tabo venga viene Tabo desde Monterrey Monterrey no Bolívar organizador de Potrero High Off y bueno va a tratar de romper la marca de Marcos momento de 3 minutos 16 segundos venga Reggio lo vemos muy concentrado sólido totalmente y acá atrás suena su perra y acá atrás suena ¡exactivo! 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 esta Boba sólido está a punto de llegar a la mitad de la línea va muy bien, cero caídas en la siguiente línea desde de Estados Unidos de Arcata, California tenemos a RJ que se está preparando Richard Rose pero qué manera de caminar quédate, quédate sólido, sólido, soy tu fan sólido, sólido aquí la banda Rays ya te apoya y también la chilanga venga Tavo, respira ya la tienes, es tuya pero qué delicia un aplauso por favor por acá te dicen que 7AM el Rosario te apoya tienes un fan vemos a Tavo de nuevo en la línea respira Tavo, ya la tienes en la siguiente competencia de tripline tenemos a Richard Rose mejor conocido como AJ de California un monkey del norte de California ya está a punto de llegar está a menos de dos pasos lo hizo un aplauso por favor no es nada fácil lo que está haciendo hasta ahora ganando con 2 minutos 56 segundos tenemos a Tavo de Monterrey Nuevo León recordemos para nuestro competidor de tripline tiene 2 minutos para calentar vamos al ξ someter 9-6-3-4-6-5-9-7-7-0-7-7-4-5-4-5-6-5-6-6-5-8-2-5-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-1-7-7-7-7-7-sw9-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-21-7-7-7-7-7-acer, s-s-7-7-7-8-7-7-v-8-7-7-8-7-8-7-7-7-7-7-7 Oje, tienes 5 minutos en total, entonces 2 minutos para warm up, 3 minutos para ser increíble y hacer tricks. ¡Andale! ¡Qué bueno! ¡Viste como el sol! ¡Viste como el sol! ¡Me gusta tu costumbre! Richard acaba de hacer un shoulder stand. En estos 2 minutos en donde Richard está calentando, en la siguiente línea se prepara nuestra queridísima Priscila. Priscila, representando a la Chilanga Banda. ¡Vamos, R.J! Priscila, representando a la Chilanga Banda. ¡Vamos, R.J! ¡Vamos! ¡Vamos, R.J! ¿Vamos, R.J? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, R.J! ¡Vamos, R.J! ¡Vamos, R.J! Después de un poco más de un minuto, el 3 minutos comenzó a caerse. R.J. No sé por qué yo soy tu voz inglés, pero espero que te disfruten. Y espero que no te interrumpa. R.J., se acabaron tus 2 minutos de calentamiento. Preparándose en el Speedline, nuestra preciosísima Priscila. Me acaban de dar un recado para Priscila. CTM, el Rosario, tu fan. R.J. R.J., tu tiempo está terminado. R.J., tu tiempo está terminado. R.J. inicia con un Shoulder Stand. Vemos a Priscila en la siguiente línea, se está preparando. Un fuerte aplauso para los dos. ¡Que espectáculo! Vemos a R.J. jugueteando la línea. Inicia Priscila Concentrada Su primera caída Para quitar el miedo R.J. estira Qué flexibilidad R.J. se prepara Estaba onceando la línea Le queda un minuto y medio Venga, Pris, venga You have one minute left Richard Priscila se prepara de nuevo R.J. está haciendo una plancha El grado de dificultad es Bastante grande Venga, R.J. R.J. se está divirtiendo Subiendo Exposure 10 segundos Le queda 10 segundos A Richard R.J. Tienes 10 segundos Para mostrar a Mexico City Priscila se sostiene la línea R.J. se sostiene en la línea Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, un aplauso por favor desde California, Richard. Por tiempos esta es la última oportunidad para Priscila, nuestro apoyo para ella, por favor. Priscila también tiene su porra, claro que sí. Y el siguiente competidor en nuestra competencia de Trick Lines, desde la Ciudad de México, Lalo Moctezuma. ¡Ese rojo que ven ahí, peloncito! ¡Miraya! ¡Por acá tienes un afán! Priscila se prepara con una sonrisa. Venga Pris. Priscila está disfrutando la línea como siempre, como ella sabe hacerlo. Priscila está disfrutando la línea como siempre, como ella sabe hacerlo. Priscila está disfrutando la línea como siempre, pero solo le quedan tres minutos. ¡Ay! 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 ¡Tres minutos para cruzar esa línea! ¡Yo sí confío! ¡Priscila es mi gallo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una güerita! Oigan, comuníquenme al Haku o a Bento, ¿no está por ahí Bento? Recordemos que Lalo, nuestro siguiente participante en Reekline, en este evento, ¿te quedaste el Hangover que te presté, wey? Tráimelo, ¿te quedaste el Hangover que te presté, wey? Tráimelo, Bento. La Loco le llamamos también. A ver, ¿de qué es capaz de luchar? De tanto de 21 años. ¡20! Súbelo, carna, lo necesitamos, por favor, súbelo. ¿Y mi Hangover? O mándalo con alguien, wey, mándalo con alguien. ¿Llano? ¿Ugo chido? ¿O qué opinas, juez? ¡Oh! ¡Qué es lo que es! Diga, Priscila. Va, para que vamos a probar la cámara. Tienes un minuto para intentar. No para intentar, para hacerlo. ¡Buenos días! Lalo se está preparando, recordemos que tiene dos minutos para calentar. Pasado ese tiempo, tendrán tres minutos para mostrarnos lo que sabe hacer. Bueno, ya me fijó, codicia. ¡Ah, el lema se quedó! Priscila da solida en la línea. Que el lema la cago y me dio mal ahí. ¡Qué giro! Tienes 30 segundos para regresar Priscila Lalo que está balanceando Se divierte, va a subir a la línea Priscila tienes 15 segundos para regresar a la línea No le importa nada Nos muestra un exposure Regresa Nuestro siguiente competidor en Speedline Se está preparando Lalo, te queda un minuto de calentamiento Venga hermano, venga, venga Si puedes Respira, respira Para con maestría Y se cae con maestría también Infoca el sonido Infoca el sonido Priscila está regresando Y se prepara nuestro atleta para Speedline Lalo, tienes 30 segundos Lo vemos concentrado Están 15 segundos Lalo Y en Speedline se prepara Hanna Bilbao De Alemania Por allá la vemos Por allá la vemos, vemos su cabecita Ya Ya empezamos Ya empezó Ya empezó, dale Ya empezó Ya empezó Se para Se prepara Se prepara Caminato Se prepara Caminato Se prepara Caminato Se vuelve a subir Venga Venga Tienes todo Venga Tienes todo Recordemos que estar en la línea requiere mucho entrenamiento, mucho compromiso. No es nada fácil estar ahí, subir, separarse. ¡Venga, Tlaloc! Te falta un minuto y medio. Tlaloc acaba de mostrarnos un belly. En la siguiente línea se prepara Ana. Está poniendo su línea de seguridad. ¡Venga, Tlaloc! Estoy a la línea. ¡Venga, Tlaloc! Lo que acaban de intentar es un sofaroll. No, perdón. Raúl, me corrigen por acá. ¡Un aplauso para Tlaloc! ¡Animémoslo! ¡Te quedan 15 segundos, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, Tlaloc! ¡Gracias, Tlaloc! ¡Chera! Se prepara Ana en el speedline. En cuanto sus pies estén en la línea, comienza su tiempo. Tiempo. Tiempo para Tlaloc. Tlaloc, te quedan 10 segundos. ¡Tiempo! 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 ¿Por qué dice esto? Ya pasó tu tiempo. Ya llevaste. ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Se acabó tu tiempo, Tlaloc! ¡Un aplauso, por favor, para Tlaloc Moctezuma de Amecameca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y un aplauso también para Hanna, que se está concentrando. Se está preparando para dar todo ahí en esa línea. Recordemos que ella viene de Alemania. Hanna inicia. ¡Solida! ¡Solida! ¡Solida Hanna! ¡Solida! 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 Una primera caída de preparación. ¡Aplausos! 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 Es muy profundo de poner los dos pies en la línea Buena venta Lo consigue, sólida Pues voy a precisar todo chido Pero si no está de la vez No, no se da igual No vengas a entrenar, muchachos 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 Nuestra línea de triggy Se prepara antes Aquí lo utilizamos como Toño Y la verdad que le gustó bastante Él viene de Montreal Yo no quiero hablar de más Pero este muchacho está tremendo Con tan sólo 19 años Muchachote dicen por aquí Venga, Hana Venga, Hana Prepara Les comento que esta subida que hace Hana Se llama un... Chongo 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 Mo Hana Sui En la línea El simple hecho de estar de pie en una línea requiere mucho trabajo, mucha condición Una voluntad pérrea Ana lo consigue y está caminando esa línea Sorprendente, quédate Venga Ana, muy bien Venga Ana, tiene que romper el récord de los dos chicos Lo está intentando, muy normalmente, tiene que llegar antes de que el cronómetro marque 8 minutos Y bueno, se preparan a este lado de la línea derecha, nuestro amigo Toño, Anthony, que viene desde Canadá Y bueno, él va a ejecutar, tiene 2 minutos de calentamiento y 3 minutos para ejecutar trucos Venga Toño Estoy emocionada por ver a Toño ¡Venga Toño! ¡Venga Toño! Bueno Bueno, bueno Toño está calentando, tiene 2 minutos Y aprovecho para decir que Toño es el campeón mundial de la categoría de Highline Trick del mundo Entonces sube a hacer tenerlo aquí Y bueno, nos va a sorprender en unas maniobras 2 minutos de calentamiento Y luego nos va a dejar con la boca abierta ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se prepara para subir a la línea Se nota concentrada y sonriente también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Lo que vimos fue un show del rol. ¡Venga, Toño! ¡Venga, Hanna! A Anthony le queda un minuto de calentamiento. A Hanna le quedan dos minutos para seguir intentando el speed. Anthony va a osea. ¡Venga, Hanna! Una pausa, aviso importante. En la carpa de atrás están dando terapia. Están dando consultas de fisioterapia. Es gratis, pueden acercarse y preguntar sin compromiso. ¡Un minuto para Hanna! El calentamiento de Anthony ha finalizado que inicie la competencia. Anthony, es tu hora. Anthony, you have only three minutes. 30 segundos para Hanna para volver en el speed line. Hanna, you have 30 minutes left to come back. 30 segundos. Hanna, you have 30 minutes left to come back. Super truco de Anthony. Un role-back. Un level-back. No, I know you have to spare some of your moves. Y football, what do yourastre one? And then? And then? I know you have to stay on the edge right at each third, It's too, huh? Punto de llegar Solida y concentrada Shoulder stand Shoulder roll ¡Ale, Bonamí! Ana llegó, señores y señoras Y se pudo En nueve minutos Ya veremos qué dicen los jueces Si queda descalificada O si se cuenta su tiempo Anthony se prepara ¿Qué nos va a mostrar esta vez? ¡One minute left! ¡Un saldito! ¡Casi un nobibuat! Anthony ¡One minute left! Speedline Ahora que va bajando Hanna Se prepara Juan Camilo Morenazo de fuego También muy querido Por la banda Tenoch Aquí tienes una admiradora Camilo Varias y varios Camilo Varios y varios Camilo Varios y varios Y de los dos Aparte yo estoy transmitiendo en vivo Tense con led No siento nada 5 4 3 2 1 0 ¡Se finit! ¡Un aplauso por favor! 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 ¡Qué barbaridad señores! Anthony quiere seguir Pero creo que tiene que regresar Un handover Anthony regresa muy rápido caminando y en el speed se prepara Juan Camilo desde Colombia que hoy le recordamos al Morenazo de Fuegos está listo Camilo, ciertamente es de Colombia pero ahora más chilango que las combis y las micros